Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, miren, les voy a mostrar cómo es que hicimos unos arreglos. Y pues aquí lo primero que estamos haciendo es poniendo la flor en agua para hidratarse. Ya que con el exceso de calor que está haciendo, pues la flor se deshidrata rápidamente. Y aquí se pueden ver unas guerveras, como es que los pétalos ya están muy agachados. Entonces vamos a ponerles agüita para hidratar. ¿Dónde está el piso? No, 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 no. No, 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 no. Y miren, aquí vamos a continuar. ahorita lo que estamos haciendo es poner toda la flor en agua para que absorba el agua, para que esté fresca, para que brote bonito para hacer los arreglos, aquí lo que yo tengo ahorita estas hojas se llaman maiceras, así las conocemos acá y las ocupamos para ir dándole forma también y para llenar lo que son los arreglos ahorita lo que hice es que ya les corté el tallo para que ahorita que lo pongamos en agua absorben bonita el agua y las voy a lavar para que estén limpias, para que ya al momento de ocuparlas pues ya no batallemos, miren como estas están muy sucias y pues obviamente así no las vamos a poner en el arreglo porque pues no, se va a ver bien entonces ahorita las vamos a lavar y las vamos a secar y ya poner en agua que les toque el tallo para que estén listas, miren como se ven así bonitas rayaditas y esto es lo que hace que se vean bonitos los arreglos también ya ven que en un video anterior, bueno en otro video les mostré de que nos vinieron a dejar el pan para como agradecimiento por arreglar la iglesia pues ya se llegó el día y ahorita ya estamos preparando todo lo que es la flor la estamos cortando, poniendo en agua para que se hidrate voy a comenzar a lavar las hojas las voy a ir tallando una por una para quitarle toda la tierra que tengan porque si queda muy sucio están muy muy sucias las hojas y aparte la tierra con la que están sucias es como una tierra negra miren ya se oscureció igual ya terminé de lavarla una última enfadadita y listo ya no se ve no hay luz aquí miren así que voy a terminar de sacar toda la hoja pues ya son las 7 de la noche y ahorita vamos a la iglesia la que vamos a decorar miren aquí vamos un poco de flor y acompáñenos para ir a hacer este arreglo miren acompáñenos aquí ya vamos llegando la iglesia está en un cerrito y hacia allá está Zacapuaxla miren así se ve ya venimos un poco tarde buena noche así que esperamos acabar luego hace un año los hicimos en la casa ahora decidimos vinirlos a hacer aquí en la iglesia para que no sea más fácil porque aquí pues ya colocamos las bases donde van a ir ya tenemos que ir mire y mire está corriendo el aire pero no hace frío está muy buen todo el clima harta en la noche porque en el día hace mucho calor miren aquí miren aquí Gracias. 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 Okay. ¿Qué es esto ya no más y ponen así? ¿Solgredados? Soy, diola, diola. ¿Inde? Diola Hola, quéisito. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y a estos arreglos me están echando agua para que duren hasta el sábado, que es la procesión. Buenas noches. 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 Gracias por ver el video. Aquí en esta cruz van a poner al piecito para el sábado. Lo van a poner aquí en esta cruz. Ahorita van a ver cómo lo van a poner. Ahorita van a poner al piecito para el sábado. Ahorita van a poner al piecito para el sábado. Ahorita van a poner al piecito para el sábado. Ahorita van a poner al piecito para el sábado. Ahorita van a poner al piecito para el sábado. Ahorita van a poner al piecito para el sábado. Ahorita van a poner al piecito para el sábado. Ahorita van a poner al piecito para el sábado. Ahorita van a poner al piecito para el sábado. Ahorita van a poner al piecito para el sábado. Ahorita van a poner al piecito para el sábado. Ahorita van a poner al piecito para el sábado. Ahorita van a poner al piecito para el sábado. Ahorita van a poner al piecito para el sábado. Ahorita van a poner al piecito para el sábado. Gracias. 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 Y así es como estuvo quedando el adorno de la iglesia, así es como se vio al final. Y acá una danza del pueblo, esta se llama la danza de los patrianos y fueron a bailar un ratito aquí antes de que el Cristo saliera de la iglesia, ya que el siguiente día no tenían tiempo para acompañar así que fueron un día antes. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno y aquí miren ya después de una hora de camino y con un calor muy fuerte llegamos a lo que es el cerrito y se llama así porque está en un cerrito también y pues ya aquí están los encargados recibiendo a los estandartes, recibiendo a todas las personas que acompañaron en esta procesión y pues ya esperaron un ratito ya que faltaban como 20 minutos para que comenzara la misa ¡Gracias! 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 La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la conciencia del Espíritu Santo, es el amor del Padre y la conciencia del Espíritu Santo, es el amor del Padre y la conciencia del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Padre y la conciencia del Espíritu Santo, es el amor del Padre y la conciencia del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Padre y el Espíritu Santo, es el amor del Padre y la conciencia del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Padre y la conciencia del Espíritu Santo, es el amor del Padre y la conciencia del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Padre y la conciencia del Espíritu Santo, es el amor del Padre y la conciencia del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Padre y la conciencia del Espíritu Santo, es el amor del Padre y la conciencia del Espíritu Santo, es el amor del Padre y la conciencia del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Padre y la conciencia del Espíritu Santo, es el amor del Padre y la conciencia del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Padre y la conciencia del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Padre y la conciencia del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Padre y la conciencia del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Padre y la conciencia del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Padre y la conciencia del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Padre y la conciencia del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Padre y la conciencia del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Padre y la conciencia del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Padre y la conciencia del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Padre y la conciencia del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Padre y la conciencia del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Padre y la conciencia del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Padre y la conciencia del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Padre y la conciencia del Espíritu Santo. Gracias por verlo y nos vemos en un siguiente video.